Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, como bien podéis ver Ahora mismo en pantalla, voy a decir como bien podéis ver en el título Pero es que realmente en el título no lo pone y realmente No lo digo, hoy amigos y amigas vuelven Lo reaccionando, vamos a reaccionar a un vídeo de Jager Lógicamente, vídeo original abajo en la descripción Ya sabéis que pone un like, una suscripción Se agradece muchísimo gente Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Vamos allá, llevaba tiempo, eh, sin reaccionar a un vídeo Y la verdad es que tenía bastantes ganas Vamos allá, let's go Vamos a ver qué tal Bueno, el título de este vídeo son Cámaras infinitas Y en este caso, esta parte ya la he visto La verdad que me he quedado, digamos, un poquito loco, ¿no? Mirad esto Es que no le funciona ni el juego Mirad lo lagueado que le va Impresionante Literalmente Es como si tú pones En el mapa de casa En vez de, yo qué sé Veinte terroristas, ¿vale? En la casa de terroristas Metes Mil terroristas Y literalmente tienes Las habitaciones llenas De terroristas ¿Sabes? De, de, de De terroristas de IA Me lo refiero Youtube, no me monetices el vídeo ¿Entendéis? Entonces, claro Al tener Y al tener que renderizar Tanto, tanto, tanto Terroristas de IA En este caso, claro Es que literalmente El PC va a explotar La tarjeta gráfica Va a decir Hasta que hemos llegado Y es que, bueno Yo he visto esto Y me he quedado loco Quiero decir Impresionante mirar Todas las cámaras que hay En esta habitación Está llena Está llena Y lógicamente El PC es que le va A menos 500.000 FPS Es que están Es normal Normal Yo no sé cómo no No la peta el PC ¿Entiendes? Es mirar todas las cámaras que hay Gente Es una locura, tío Es como si metes Es lo que te digo Es como si metes a Yo qué sé, tío ¿Sabéis? Es una locura, bro Es una locura, tío Literal El PC no pudieron utilizar Tanta Tanta mierda, ¿sabes? Tanta cosa, tío ¡Rega! ¡Rega! ¡Drone bugueado! Sí, señor Drone bugueado Vamos a ver si se guardan Buen T4 Buen T4 Si están por ahí Era buen T4 Ese pasa que da bugueado Ah, pero que está jugando ¿Qué? Está jugando el pavo ¿No? Que está con el móvil ahí Impresionante la Laigo Venga, al suelo Ya me jodería Ya me jodería, ¿sabes? O sea, con un moci bro ¡Wow! Con un moci Le atato dos drones ¿Cómo? ¡Oh! What the fuck Está como No quiero huir más ¿Qué cojones? Está súper bugueado el pavo ¿Sabes? ¿Has a ver este sledge? ¡Qué mal se ve el puto clip este, bro! What the fuck ¿Abre esto? Madre de Dios, bro Lama ¿Y por qué yo no me encuentro a jugadores así? Saldrían los vídeos volando, hermano Impresionante, smoke Impresionante Vamos a abrir este tachanka Toma Spampik, amigo Impresionante Spampik con tachanka Versión light ¡Achanta! Cuando te das cuenta Que vas a morir Y literalmente lo intentas matar Y lógicamente mueres, ¿no? Buena La peor de todo es cuando Lo ves con el dron ¿Sabes? Cuando lo ves con el dron Piensas ¡Oh! Estoy jodido Estoy bastante jodido A saber de ese montaje Pero matas al... ¿Pero qué está haciendo? Pero... ¡Ah! ¡Claro! Esto... ¡Buah! ¡Buah! Cuando sacaron a Goyo, gente Cuando sacaron a Goyo Tú te podías meter en este modo de juego Y literalmente si había un escudo cerca del rehén Que era de Goyo Y lo detonabas Cuando explotaba el fuego Le pegaba a Goyo Pero es que cuando le pegaba a Goyo Literalmente perdían los defensores Porque detectaba que ese escudo es de Goyo Que... A ver, es cierto Pero lógicamente Goyo O ningún defensor ha detonado ese escudo ¿Entendéis? Entonces, claro En este caso Cuando detonan A día de hoy Un montaje O que sea Ese tipo de escudo Pierden ellos la ronda Porque él ha sido el que le ha disparado Y por eso pierden la ronda ¿Entendéis? Entonces, claro Es lo que te digo A ver A ver esto Pero qué hace, por Dios O sea Ha habido un momento Que se han quedado mirando ¿Sabes? Que tendrá ola No ¡Dios! ¡Lama ahora! A ver No, pierden ¡Oh! Va, el karma Es lo que tiene el karma, gente Es lo que tiene el karma La verdad ¡Buah! El que pasaba por abajo El que pasaba por abajo Se la ha llevado Toma Venga, chata El último No Wow Impresionante La verdad A ver Toma Eh Toma Otro, otro Eh Toma Otro, otro, otro Uy Pero sigue estando este bug Por Dios Joder Que estamos ya en 2021 ¡Me cago en la hostia! Pero ¿Cómo sigue estando este bug En el juego? Pero, bro Que lleva ese bug En el juego 500.000 años Tío Madre me dio ¡No me dio! ¡Buah! Eso a mí me ha pasado Las cosas de... Las cosas se dicen, chavales Eso a mí me ha pasado Eso a mí me ha pasado Las cosas que son La verdad Va a saber Toma Venga ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha vuelto loco ¡Uh! ¡Uh! Bonito ¡Buah! Dios santísimo Mira esto ¡What the fuck! Toma ¡No! ¡Wow! Venga Toma Tío What the fuck Vaya duly Cuidado ¿Qué coño? A ver Toma Bro Pero ¿Por qué yo no tengo esa suerte? ¿Por qué yo no tengo esa suerte? A ver ¡Ay! Se te complicó amigo Se te complicó ¡Ah! El airjab No funcionó El airjab No funcionó Pero sonó el airjab ¡Wow! Impresionante Toma Bro Me mola mucho como suena el marciel sledge Cuando mata a alguien Suena como Suena como Suena que Así ¿Sabes? No sé, tío Es muy heavy, tío Literal, eh Vamos a ver qué hace este vigil Que literalmente Bueno No sé qué hace, la verdad Ah, pero que le sale otra vez Pero, bro La nomad que es masoca o algo Le gusta que le salgan o algo A la nomad, tío No tiene sentido, bro A saber Te vas a cargar a todo Impresionante Buen C4 Buen C4, la verdad Buen C4 ha tenido suerte de detonarlo Justo y en el momento En el cual han pasado Así que Ha tenido un poquito de suerte Pero la verdad que era buen C4 Bonito Esto de Lorich Lo hemos visto ya bastantes veces Venga 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 Y otro más Y otro Venga Pero la peña no se entera Ahora La peña no se entera Yo sigo pensando Si hay gente que de verdad Juega a este videojuego Sin auriculares, tío Te lo juro Yo sigo pensando Que si hay gente Que a día de hoy Juega a este juego Sin auriculares Te lo digo en serio, tío Y bueno Esta gente Pues la verdad Bueno El Jackal No sé qué hace con su vida La verdad Tipo No sé Wow Pero, bro La peña No sé, tío ¿Sabes? Pero Bro Pero ¿Cómo no? No ¿Cómo no puedes ver A una persona Que esté ahí? Está literalmente Delante tuyo Tumbada Bro No sé, tío Impresionante Qué suerte ha tenido, tío Qué puta suerte ha tenido No, el C4 Esto a mí me ha pasado Esto a mí me ha pasado Las cosas como son Esto a mí Me ha pasado Lo que hay Hay que admitir las cosas, chavales Es lo que toca A ver Venga Toma Me ha pudeado que nada Pero se lo ha cargado a pipa Por eso Venga Se le dio el casquito, papá Madre de Dios El smoke ahí Va a hacer ahí Joder Lo habrán echado en la partida Supongo, ¿no? Al smoke Supongo que sí Wow Pero Es que no entiendo, tío Te lo juro que la peña A veces Dios Vaya 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 Tela Abro ¡Dios! ¡Qué puto malo! Tomo Digo, tomo ¿Sabes? Todos literalmente Detrás de la puerta Esperando A que el Sledge Relope a la puerta De entrar Oh, Dios mío La peña, tío Literalmente me sorprende Cada vez que veo un video de esto Me sorprende cómo juega La peña Este videojuego En serio, ¿eh? En serio, tío Cada vez me sorprende más Cómo juega la peña Este juego, tío En serio, ¿eh? Es muy loco, tío Uf Qué bu... Wow Qué buena 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 ¡Uy, uy, 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 el último! ¡Oh! Bonito Bonito Qué buena Buen tiro ese Uf Qué buena Qué buena Muerto ese Madre mía ¿Qué tienes al niño detrás? Coño Déjatele Que tienes al niño detrás Me cago en Dios Buena Buena Jesucristo 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 Bueno Buena doble Bonito Bonito, ¿verdad? ¡Ay! El C4 lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar A gente Estaba claro Estaba claro Eh... What? ¿Qué hace ese pavo en la rotación? Pero bro ¿Cómo no lo ha visto? Bro, pero una cosa ¿Qué hacía el pavo en la rotación? Quiero ¿Qué está poniendo una clemora? Yo quiero ver Bueno, aquí le está ¿Es ese pavo de aquí? ¿Qué es ese pavo de aquí? Vale ¿Quién es este pavo de aquí? ¿Este pavo de aquí? ¿Este pavo de aquí? ¿Es el maverick? ¿Por qué pone dos señor? Sí, es el maverick Sí, es el maverick ¡Ah! No Se había comido un cepo Se había comido un cepo Se había comido un cepo Que ahora la Frost Se utiliza para... ¡Wow! Muy loco eso No sabía que literalmente Alguna vez en la vida Se iba a utilizar Frost En el competitivo La verdad Y encima un equipo como es Eh... G2 ¿No? En este caso sí G2 Wow Muy loco, tío Muy loco, tío Qué buenos ángulos esos Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena, tío A ver qué hace No os matáis What? Ma... Ma... Toma Venga Y con silenciar la escopeta ¿Cómo...? Wow ¿Cómo piga...? ¿Cómo piga esa escopeta? What the fuck? ¿Cómo piga esa escopeta? ¿Pita, tú? No, no Claro, aquí está Pengu comentando esto, ¿no? No, sí se ve un poco, Pengu Sí se ve un poco Sí se ve un poco Se ve la pezuña Se ve el dedo derecho, bro Se ve un poco, Pengu Sí, sí Aparte de que se ve la sangre Y todo lo que tú quieras ahí Pero se ve... No sé, tío No sé, tío Sí, pero yo creo que lo vio perfectamente claro Sí, yo creo que un pie Un pie Le vio Eso está claro Sí, sí, sí Se ve Yo creo que se ve Se ve perfectamente Vamos Sí, sí Yo creo que sí Vamos A ver El trick of the day Vamos a ver Madre de Dios La peña literalmente está enferma, bro ¿Quién se imagina hacer esto, tío? Wow Muy loco esto Muy loco esto Que servir no te va a servir para mucho Realmente a ver si tienes suerte Pues puedes meter alguna que otra bala De wallbang Pero está complicado Así que nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos luego más tarde Que hoy se suben otros tres vídeos Bueno, otros dos vídeos contando este Así que un placer Activar la campanita Suscribiros Que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao